Ah, sí, sí, lamentable, lamentable. Estábamos llegando a la casa, pero bueno, pasó eso, ¿no? ¿Cómo se siente el accidente? Estaba allá por la casa aquí, de acá, recto, y desde allá me dio en la puerta. En la puerta, ¿no? ¿Tayeron al final de la nación? Cada cuatro vueltas aquí, desde allá, mira, casi son diez metros. ¿Usted tiene días? ¿Cuántas cosas en la nación? No, solo yo venía, gracias a Dios. ¿Casi vienen... ¿Cuántas días en la nación se fue? No, solamente de vidrio, nada más. Pero, gracias a Dios, todo yo. ¿En el camión cuántas venías? No, no sé, solo el pasajero y sus cargas. No pudo controlarlo porque estaba pesado por el camión, yo creo, ¿no? ¿Y suelto grande, señor? Sí, bastante, pero no. Parecía que estaba ahí en el aire, ¿no?